No hay nada, tío. No me lo puedo creer. No me habéis dejado nada, tío. Una linterna. Me llamaban en el alumbrador. Te digo, todo lo que pille es para mí. Pues mira a ver qué te sobra, tío. Ya le he tirado, coño. Ya estoy huelgo a huelgo, tío. No, así. Ah, no, no, no. A ver, ¿qué es lo que me sobra? Esta mierda me sobra. Pregúntale a Isildur, lo tiene todo, ¿sabes? A ver. Tengo de 9 milímetros. No. Anda, es más gorda, tío. Toma, ¿no decías que el martillo era muy bueno o... Suárez, aquí tiene uno. Yo, yo llevo que lo mire. Yo, ¿es un martillo de los grandes? Sí. Yo, yo lo quiero. ¿Dónde está? Lo llamaban en listo, Isildur. Eh, Isildur, te estás matando, se dice. ¿Qué va? Qué buena, Isildur, tío. A ver, yo he bajado, y en cuanto he bajado, he caído en mitad de todos los zombies. Un zombie me ha pegado, y después he empezado a disparar con un poco. Dios, ¿qué? Holy shit, me he perdido. Uy, Ragen, te salvo al culo. ¡Haldita sea! ¿Dónde está el agujero, tío? ¿Dónde está el agujero? No encuentro el agujero. Estoy así de pringado. Tío. Joder, que no hay agujero. ¡Han tapado el agujero! Vale, ya, ya veo el agujero. ¿Ya? Madre mía, eres malo y malo. ¡Isildur! ¡Hola! ¡Ve, ven! Vente, va al principio, tío. No, ahora viene todo de aquí. Yo no sé. Por favor, vente muriendo. ¡Qué novedad! ¡Jajaja! 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 Ehh, que me sigue sangrando por la cara Si me se baja por ¿Por qué me desangro? ¿Qué dices? ¿Eh? ¿Cómo habéis pasado por ahí? Mira, Sergio, ya que ya moriste lo digo Mira Estoy abajo Ven, sube Sube, te quedas aquí y vienes para acá Necesito vendaje 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 Cuidado, se dice A ver si encontramos un vendaje para este hombre Aquí hay pista y aquí Nada, aquí en el gasto Ve a los tiros a ellos Ahí está un zombi No Ve a los tiros ¿What the fuck? Me cago en tu madre Hijo de puta Hijo puta Hijo puta Hijo de puta No, 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 no No, no, no No, no 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 Sube Ya estoy, ya estoy Eh, Ragen ha muerto, Ragen ha muerto No Pastillas, yo me agujero Yo tengo pastillas, eh Gente ¿Qué? Ahora no, cabrones Cabrón ¿Esto qué es? Para sobrevivir ¿Me lo guardo yo también? Y niña, niña también Son novios, son novios Cuidado Eh, dos niñas Usain Bolt Yo estoy en la casa Por detrás Ah Cuidado, Sergi, detrás Ahí Disparan a todo eso Vale, a ver Esto va así Dejarme la entrada Vale, disparando Hacerme el colegio ¡Hombre! Entró el bueno Eh, cazador Mata a Sergi Llega el que se infecta más rápido de aquí Con diferencia O sea, tiene bonos para infectarse Tengo el don, tío Eh, cazador Ven al ver Tengo el don Bueno, están superados Fuera, 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 fuera Tengo un gancho No se lo vamos a utilizarlo No se lo vamos a utilizarlo No se lo vamos a utilizarlo ¿Dónde están estos señores? ¿Se han ido por aquí, cazador? ¿Cazador? ¿Dónde están? ¿Por dónde se va? ¿Por aquí? ¿Cuál? ¿Esta? ¿Derecha, derecha? ¿No, Cersei, cuidado? ¿WTF? ¿Esta? ¿WTF? ¿Qué hay aquí? ¡Ostras, qué susto, tío! ¡Hasta luego! ¡Izquierda, vale! ¡Hola! ¿Qué tal, amigos? A ver, señores, línea a mi derecha A ver, no lo puedo poner, así, espera Línea a mi derecha Apunten Apunten ¡Fuego! Madre mía, tío, madre Tenemos menos bajas que en el apoyar de sí Por una vez matamos a nosotros a ellos Y ya nosotros, ¿no? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Qué hay aquí, qué hay aquí, qué hay aquí? Algo, algo de utilidad para poder disparar, por Dios Ahí tenéis pastillas, creo ¿Dónde, dónde? No, 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 no Gracias por ilusionarnos, ¿eh? De nada Se dice, te veo muy rojo Yo lo veo demasiado ¿Por qué está esta puerta abierta? Se va a morir, se dice Y no No sé cuál es la razón Se dice, ¿estás infectado? ¿Te desangras o qué te pasa? No ¡Suelta! ¡Suelta! ¡Bicho! Es bueno, vosotros Bien, ¿no? ¡Quita! ¡Estúpido! ¡Me cago en tu estampa! No puedo, todavía no puedo salir Yo, Ryan ¿Quién está aquí? ¡Me cago! ¡Buf! ¡Aguantarle ahí en la puerta! ¡Mira cómo muere este ítem! ¡Deja de escribir, se dice! ¡Me cago en tu estampa! ¡Ah! ¡Ah! ¡Métele, métele! ¡Ah! 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 ¡Aguantarle la puerta! Cerchi te está desangrando Sí ¿Qué es lo que te sale por el culo? ¡Qué rojo! Tío, tengo una enfermedad, ¿vale? Dejarme ¡Ah! Eh, Cerchi se muere Necesita vendas Dime que tiene vendas, Suárez Cerchi, ¿por qué ha llevado un walkie talkie? Porque soy especial ¿Estás sangrando el walkie talkie o es Cerchi? Es que yo en el sangre desayuno del walkie talkie Las pilas, tío, que se han roto No, ha muerto Suarez, Suarez, Suarez 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 Ven aquí a darme un abrazo Ragen, solo estás tú y el otro No, no, no Va a ser ya por Ragen Ragen, un abracito Soy uno de todos los que van Estoy por la izquierda del coche de policía Acabo de pasar por delante del coche de policía Eh, cuidado, cuidado, cuidado Una abracito No Suarez, cuando termine esta partida Vamos a tener una conversación tú y yo Madre mía, que van para la casa Cierra la puerta, cierra la puerta Suarez Eso es una barquita Eso es una barquita Cierra la puerta, Suarez Cierra No cierres, huye Corre Tira con usted, Ragen ¿Qué forma de andar es esa, Suarez, tío? Está corriendo y está cerrando todas las puertas que se encuentra Ragen, cuidado, Ragen, se ve rojo, Ragen, se ve rojo Corre, corre Hay un helicóptero Y tiene un pinchito delante Tiene un pinchito Este, este es un pringo que va a morir ¡No! Os habéis metido en la barquita, ¿no? Ahí caben los dos, claro, claro, claro ¿Hemos ganado? ¡Victoria! ¡Gracias! Acá